Hola a todos, ¿cómo están? Lo primero que todo, muy buenas Sean bienvenidos a otro video más Esto es un video diferente Esto es un video que te va a gustar el día de hoy Por favor, así que antes que empecemos esta locura Prepárate un like Y por favor, comenten aquí abajo ¿Qué tal te ha parecido este gran video? Y también por favor, seguirme Todas mis redes sociales como El Mundo José Facebook, Instagram, TikTok Y mi canal de YouTube ¿Cómo es mi canal de YouTube? Por favor, suscribirse Se dan la campanita toda para que no te pierdas ni un video Ahora sí, un fuerte like Comentario aquí, comentenme lo que ustedes quieran Y por el último, por favor Empecemos Ahora sí, el título de hoy se va a llamar Las calificaciones de las influencers Mujeres hermosas Y antes de empezar esto, por favor Yo quiero que este video Llegamos a 20.000 reproducciones O cualquier reproducción que llegue Pero de 10.000 para arriba Y entonces, el día de hoy Llegamos a 15.000 likes, por favor Y comentario Comenten lo que ustedes quieran Para ver Cuál es el próximo video Que se va a hacer Así que Ahora sí Empecemos Número 1 Carola Sendra Sendra Carola Sendra La verdad que no sé Bueno, Carola Sendra El día De hoy Yo quiero que me escuche Mi hermosa Amada Mamacita Mi mujerona La verdad Carola Si tú me estás viendo Esta historia Por favor Quírenmela aquí en los comentarios Y regálame un like Por favor Sígueme Yo te sigo Pero me sigues Por favor Bueno, Carola Vamos a hacer una calificación La verdad que me gusta tanto Me gusta todo lo que ella tiene Sus videos y todo Pero vamos a poner una calificación 9.8 Por no estar peleando Ya 9.8 Ahora viene Lo que viene Número 2 Es una influencer mexicana Una youtuber mexicana Que es Domelipa Uy Sí señoras Sí señores Bueno Domelipa es Una chica La verdad Una chica Que me gusta mucho Una chica Que es muy espectacular Me encanta su video Su foto Tal Pero vamos a darle Un puntaje Una calificación Esa mujer La verdad que me gusta La verdad Y vamos a ponerle Vamos a ponerle 8.9 Ya O sea Como 9 8.9 Esta es la calificación De ella La verdad Ayayay Viene lo bueno 3 Cintia Ococio Cintia Uy no la verdad Que Cintia Ococio Es Lo más brutal La verdad Cintia Ococio Es una mujer De verdad Una mujer Que me gusta Que me gusta Ella es paisa A mi me encanta Como hablan los paisa Las mujeres La verdad Me encanta Y me fascina Pero Vamos a darle un puntaje A Cintia Para no pelear Vamos a ponerle 9.9 Así de sencillo 9.9 O sea Un 10 Ya sabe Y nada Vamos por otra Ayayay Viene lo bueno 4 Aida Merlano La señorita Aida Merlano Es una mujer Que me encanta O sea Todo me encanta Pero Actualmente Aida Merlano Más o menos La verdad Porque hay cosas Que no me gusta Pero Normal Y Aida Si tu estas Viendo este video Por favor Regálame Un fuerte like Sígueme Dame un lindo comentario Por favor Y También Por el último Vamos a Calificarle A ella Es 1 al 10 Vamos a ponerle 8.9 La verdad 8.9 Si señor Todo También También es Otra paisa La verdad Que habla Bien Se llama Jenny Muriel Si señor Que es la Novia O esposa No se la verdad De Jefferson Gocio Y la verdad Que vamos a Darle Ese puntaje A esa hermosula Pero antes Jerry Si me estas Viendo esto Por favor Dame like Sígueme Por favor La verdad La verdad Que me encanta Y Y déjame un lindo comentario Un saludo Por favor Y también El día De hoy La calificación Es La verdad Vamos a ponerle 9.5 La verdad Bien En esa mujer En esa mujer Una mamacita Y nada La verdad 9.5 Bueno Señoras y señores Hasta aquí Hemos terminado Todo Gracias Por asistir Aquí en mi video Gracias Por darme like Suscribirse Y suena a la camarita Toda Para que no te pierdas Ni un video Por favor Sígueme En mi plataforma Como Instagram Facebook Tiktok Seguirme Suena a la camarita Toda Para que no te pierdas Ni un video Por favor Dame fuerte like Comentarios Y también De mi canal De youtube Suscribirse La verdad Suena a la camarita Toda Para que no te pierdas Ni un video Like Comenta Lo que ustedes quieran Aquí abajo Y vamos a llegar Muchos reproducciones De 20.000 para arriba O lo que ustedes quieran Que venga Las reproducciones Por favor Comparte esto Para que La otra persona Me vaya Conociendo Así que Si te ha gustado este video Déjamelo Todo el apoyo Gracias Y adiós